Facundo Ambra, el repartidor que había sido baleado en la cabeza en la noche del 18 de enero pasado, cuando bajaba de su moto para entregar un pedido de Intusengo, falleció luego de varios meses de pelear por su vida. Facundo estaba internado en el Hospital Güemes de Edo, donde había sido operado luego de haber sido baleado y se encontraba en estado de coma. Permanecía con secuelas irreversibles. Y, aunque sobrevivió durante cuatro meses, tenía un daño neurológico muy severo. El hecho policial había sucedido en Alvear y Medeiros, Intusengo, y quedó registrado en una cámara de seguridad, cuando se observa los dos asesinos que balearon en la cabeza a Facundo David Ambra. La pista principal en la causa, investigada por el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI número 2 descentralizada, Intusengo, apuntaba a una venganza por un escrache organizado por Ambra, días atrás, frente a la casa de unos jóvenes a los que acusaba de haberle robado su moto Honda CG Titán cuatro días antes. El viernes anterior al hecho, la víctima se había juntado con varios compañeros, frente a una vivienda de la zona de Castelar Sur, donde el rastreo satelital implantado en la moto indicaba que se encontraba el rodado para realizarle un escrache al ladrón. Los investigadores creían que el móvil del hecho fue una revancha por este escrache y por eso los dos delincuentes se vengaron disparándole y tras esto se dieron a la fuga. El hecho de inseguridad mereció varias marchas por parte de familiares, amigos, vecinos y colegas de delivery que denunciaban su estado de indefensión en las calles. La causa penal, por otro lado, fue sumando detenidos y días posteriores, la policía logró aprender a Jorge Paniagua y Alexander Urbano, dos jóvenes en Merlo y dictarles prisión preventiva por homicidio. Desde las redes sociales, familiares, amigos, dirigentes locales y del club Itusengó, del cual Facundo era hincha, lo despidieron con mensajes conmovedores.